Mi nombre es María Cecilia Olivet, yo soy uruguaya, trabajo para el Transnational Institute, una organización, un instituto internacional de investigación con base en Holanda. Trabajo hace 12 años temas de libre comercio, de protección de inversiones y la semana pasada, el miércoles pasado, recibimos una notificación de la Organización Mundial del Comercio que nos habían desacreditado para participar de la próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se está realizando la semana que viene en Buenos Aires, Argentina. Esta es la primera vez que pasa una situación como esta. Yo he participado de cuatro ministeriales anteriores, en Hong Kong, en Ginebra dos veces, en Bali, hace un par de años. Tengo 12 años de experiencia, de trabajo, de análisis, de investigación sobre estos temas y yo no soy la única. Nos desacreditaron a otros, a 69 investigadores, activistas de todo el mundo, de 23 diferentes organizaciones no gubernamentales, principalmente de Europa y de América Latina. Y esto es una situación sin precedentes, especialmente en un contexto de un evento internacional de esta naturaleza donde el país anfitrión, en este caso la Argentina, se compromete a recibir a todas las delegaciones acreditadas oficialmente. Es la Organización Mundial del Comercio, en este caso el organismo internacional, los que nos acreditan, los que ya hicieron el proceso de chequear quiénes somos, de dónde venimos, qué tipo de actividad realizamos y que estamos conectados de alguna manera a los temas que se van a tratar durante la cumbre. Y después que la OMS nos acredita, entonces el gobierno anfitrión en principio no tiene la capacidad de rechazar a esas delegaciones oficiales. La única razón que tendrían es por temas de seguridad nacional. Cuando nos desacreditan no dan una explicación y es solamente bajo las presiones internacionales, tanto de los medios como de los diferentes gobiernos a nivel internacional, que emiten un comunicado durante el fin de semana pasado informando que la razón es porque estos grupos han, en redes sociales, incitado a la violencia y al caos. Obviamente esto no es verdad, no hay pruebas de ningún tipo de prueba alguna que hayamos incitado a la violencia. Y lo que queda en claro es que en realidad no nos están dejando entrar o no nos desacreditan, no solo para entrar a la conferencia oficial, sino para entrar al país, no porque incitemos a la violencia o vayamos con una intención de ese tipo, sino porque quieren silenciar la crítica, la crítica que traemos, sustentada, estudiada, analizada, a este modelo de libre comercio y protección de inversiones que la OMC promueve, pero también en este momento el gobierno de Macri está promoviendo.